En este día nos prepararemos un ceviche de camarón, para lo cual necesitaremos 2 pepinos, 3 jitomates, unas ramitas de cilantro, media cebolla, un chile verde, unos limones y herramientas, necesitaremos un exprimidor de limones, también se puede con la mano. Un pelador, un cuchillo, un contenedor y por supuesto, una libra de camarones. Como vemos, aquí tenemos ya los limones partidos a la mitad, los pepinos ya están pelados, todo listo para ser cortado en trocitos, cuadraditos pequeños. Pero antes de cortarlos en trocitos, haremos en trocitos los camarones, con el cuchillo. Tenemos ya el camarón picado, lo vaciamos en el contenedor. Y exprimimos los limones. Como observamos, ahí ya le exprimí todos los limones. Quedó al puro nivel. Le apachurro un poco para que baje. Y lo metemos al refri por como mínimo media hora. De media hora en adelante ya que se puede servir. Media hora o una hora o más para que se medio cosa el camarón con el limón. Ahora le tapamos y dejamos que repose en el refri por como mínimo una media hora. Lo dejaré por más tiempo, mientras pico la verdura. Ocuparemos sal al final. Por lo tanto, ya todo está aquí preparado, ya está hecho en trocitos. Aquí tenemos el pepino, jitomate, cilantro, cebolla y el chile. Lo guardaré en el refri mientras está listo el camarón, mientras reposa, para mixearlo. Este camarón ya se coció y a todo le llega su momento. Ahora lo revolvemos. Utilizamos una cuchara para revolver. Le ponemos un poco de cervecita al tanteo. Vamos a ir a pasar al lado también. El verde va a ajustar más. Vamos a ver con la vista. Vamos a ir al sondeo. No le volvemos. Lo iniciamos bien. Hasta que nos quede rico ahí. Ahí está. Y listo a disfrutar. A mí siempre me han gustado las cosas de ceriche de camarón. Un cuchillo de la botella. No puede faltar. Dale gracias a Dios primeramente. Esto es bien y así disfrutar con gracias al Señor. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Mmm. Muy rico. Gracias por mirar este video. Espero les haya gustado. Ha sido de su agrado. Y Dios les bendiga. Su amigo Pedro. Ito. No.